Segundo libro de crónicas capítulo 29 Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, Oídme levitas, santificaos ahora y santificad en la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres, fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey, y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes, dentro de la casa de Jehová, para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera, al torrente de Sedón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los ocho del mismo mes, vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en ocho días. Y en el día dieciséis del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías, y le dijeron, Ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios, que en su infidelidad había desechado el rey Akkad cuando reinaba. Y he aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió a los principales de la ciudad, y subió a la casa de Jehová. Y presentaron siete novilios, siete carneros, siete corderos, y siete machos cabríos, para expiación por el reino, por el santuario, y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novilios, y los sacerdotes recibieron la sangre, y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros, y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos, y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey, y de la multitud, los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron, e hicieron ofrenda de expiación, con la sangre de Helio sobre el altar, para reconciliar a todo Israel. Porque por todo Israel, mandó al rey hacer el holocausto, y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová, con símbolos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Porque aquel mandamiento procedía de Jehová, por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías, sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asad, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, setenta bueyes, cien carneros, y doscientos corderos. Todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron seiscientos bueyes y tres mil ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos, y no bastaban para desarrollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente.